Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Adam. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo en la aplicación Zoom. Así que usted recibirá un enlace, de acuerdo, para tal vez una reunión o tal vez, ya sabes, una conferencia, de acuerdo, en su especialidad, de acuerdo. Así que entrarás y, ya sabes, activarás o encenderás la sección de la cámara, vale, y te verás a ti mismo en esa reunión, vale. Siguiente paso, vas a seguir adelante y ver tu foto y verás múltiples opciones después de hacer clic en tu foto o un video que aparece en la reunión en vivo, ok. Harás clic en tu cara, verás múltiples opciones debajo de ella y harás clic como en tres puntos, ok, y verás tres opciones, seguridad, configuración de la reunión y fondo y efectos. Harás clic en fondo y efectos, verás un montón de fondos que puedes usar para, ya sabes, dar un fondo detrás de tu pantalla, vale, y funcionará con cualquier cosa. Déjame saber en los comentarios si este video te ayudó. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Activa la campana de notificación para recibir cada video que subas. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.